son muchas las compañías que cierran cada día y que se descubre que su objetivo inicialmente era defraudar el principal problema de esto es que las personas no denuncian no recuperan la información no recopilan estos datos para ser presentados ante personas que tal vez puedan evitar ser estafados de nuevo con estas mismas personas o a su vez conocer este tipo de estafas cómo se materializan cuál es el génesis los equipos que buscan todas esas características que desde el principio podrían ser una alerta temprana que muchos solemos ignorar y que pues obviamente los estafadores en muchos casos tienen una experiencia impresionante porque es el oficio que realmente tienen por profesión y por ello logran cada día técnicas más creativas con mayores candados para ser detectados y demás así que vamos con este vídeo que necesitamos ver y aprender de cómo evitar todo este tipo de estafas y además dejar al descubierto estas personas que por ejemplo estaban y sigue abierta esta compañía llamada zeus.io vamos a ver la página web aquí tenemos que hablan de una inversión legal en el negocio de la marihuana ellos hablan de varios tipos de marihuana que es un negocio legal que están incursionando en este lucrativo negocio y pues básicamente no vamos a ahondar mucho en el plan porque el plan era simplemente estafar dar un plan de referenciación muy alto que también obviamente ahoga ellos estaban promocionándose como una compañía que tenía el objetivo de crecer en ese negocio pues del tema de la marihuana aquí tenemos lo que es el círculo o la el flujo de caja y éste era basado en la criptomoneda bitcoin que pues obviamente nos permite traspasar fronteras pero también hay que tener mucho cuidado de cómo la estamos entregando y a quién obviamente en toda inversión va a haber un riesgo pero a veces el riesgo es muchísimo más alto y tenemos más posibilidades de quedarnos sin nuestro dinero vale si buscamos en google aquí vamos a encontrar en ceux.io vamos a encontrar toda la información que ellos estaban dando las diapositivas que hicieron y bien importante vamos a encontrar o vamos a tener imágenes de su página de facebook esta página sigue activa y hasta hace poco bueno realmente hasta hace un casi un par de meses pero seguía publicando información seguía captando captando usuarios esto también es algo que necesitamos poner en conocimiento de la comunidad inversionistas online de tal modo que no caigan en compañías que dejan estos canales abiertos con el fin de atrapar a alguno que otro cliente adicional después de que ya no están pagando vale así que si tienes la oportunidad de compartir este vídeo sería muy útil y muy grato para quienes estamos a veces es también un poco peligroso por personas como estas vamos a ver entonces aquí el canal de youtube miren los comentarios aquí tenemos bloqueado una cuenta hace una semana este comentario aquí tenemos también problemas con dos cuentas aquí tenemos bueno este espacio para anunciar que siguen anunciando la compañía incluso hay rumores de que esta compañía continúa generando prospección pero a través bueno estas personas a través de una nueva compañía pero con el mismo modelo y con la misma estructura que ya tenían antes por supuesto aprovechar la estructura es algo bastante facilista por parte de ellos pero las personas pues en su sano juicio y en ver una información fiable y un negocio que tal vez suene atractivo pueden caer y ser contactados por ellos y convencidos porque por supuesto ahí donde está el complemento para que las personas caigan aquí vale tenemos aquí un audio este audio hola buenas tardes sí mi nombre es maría ortiz y la verdad pues yo invertí tres millones 500 mil o sea un mil dólares y y pues me dijeron que que ganaba mensualmente que podía retirar y la verdad pues está yo ingresé en desde octubre del año pasado noviembre perdón octubre y noviembre y hasta el momento no ha recibido ni un peso ni un peso no ha recibido entonces pues yo también hago hago protesta porque estos son unos estafadores tanto el líder directo de uno como de la empresa el jefe de la empresa porque tenía una primero yo ingresé con incontent y de incontent bloquearon esa cuenta esa empresa y se metieron consejos entonces o sea se está destapando a la gente y abriendo empresas destapando a la gente y cerrándolas para robarlas para robarnos y siguen abriendo más empresas y siguen robando más gente entonces por favor que se haga justicia tanto en eeuu como en méxico en todos los países que hemos sido víctimas le agradezco mucho a la persona que está haciendo esto y que nos ayude y ojalá sea para bien efectivamente nuestro objetivo es divulgarlo tenemos canales donde hay una comunidad bastante amplia para divulgar para que esto sea visto y tal vez podamos aportar ese grano de arena donde veamos que alguien pueda tener esta información y usarla de manera correcta sea ubicando a estas personas sea previniendo de nuevas estafas que estén fraguando y todo lo demás porque esto es un tema de nunca acabar ellos están dedicados a este negocio y es lo que van a seguir haciendo porque no saben hacer más no tienen conocimiento de los mercados y tampoco de lo que es pues la integridad de informar que todas las inversiones tienen un riesgo y más aún cuando los riesgos ya se conocen desde el inicio vale entonces en este caso lo que vamos a hacer es generar este vídeo como un espacio de no hay vídeos acerca de esto todavía lastimosamente los líderes algunos en su sano proceder han invitado a las personas a este negocio creyendo y haciendo creer algo que ellos creen porque eso puede pasar pero algunos también en su descaro por obtener comisiones y su afán por ganar algo de comisiones del dinero de lo que las personas invierten pues también están involucrados en todo este tipo de engaños entonces lo que yo quiero que hagamos es que generamos un espacio acá donde puedas comentar en la caja de comentarios tu testimonio puedas contar lo que está sucediendo las últimas noticias que tenga de esta compañía y que sea un espacio para que haya algo en internet que por lo menos delate a estos personajes vale este vídeo tiene algo bien interesante hemos preparado una presentación muy bien elaborada el trabajo aquí de fondo fue recopilar todas estas pruebas generar todo este tipo de información que es un hilo un hilo que van a poder seguir una secuencia que nos va a permitir ver qué fue lo que pasó y quiénes son los implicados como aquí en youtube no lo podemos divulgar ni podemos poner fotografías ni nombres de personas porque youtube lastimosamente defiende la integridad o la privacidad de las personas sean honestas o estafadores o lo que sea entonces vamos a pixelar esas fotografías pero ustedes van a tener acceso al grupo perdón al canal de difusión donde yo le voy a dejar el link en la descripción de este vídeo es un canal de difusión en el cual ustedes pueden ver las fotografías pueden obtener acceso a este pdf sin borrones sin pixelar y los nombres de las personas responsables de esto vale así que vamos a ver aquí esto borroso vamos a dar pixelado pero van a tener acceso a ello así que rápidamente avancemos en este pdf aquí vamos a hablar del supuesto negocio ya vimos que era un tema de cannabis no eso nunca existió yo creo que el dinero simplemente entraba y salía a medida que iba avanzando la red luego tenemos aquí las pruebas de depósitos las personas depositaban y montos de 200 500 mil como escuchamos en el audio aquí están las transacciones todo esto puede servir como elemento probatorio estas capturas alguien que quizá pueda ubicar estas personas y hacerles responder por ello esto va a ser también muy interesante porque esta información que puede terminar en buenos términos y finalizar con capturas y temas similares ya que pues obviamente esas personas lo que merecen es eso estar tras las rejas o por lo menos que estén informados de toda la comunidad de que son personas no gratas y que no están haciendo las cosas de la manera correcta aquí tenemos también más pruebas de depósitos pagos detectados cuentas y aquí tenemos por ejemplo una cuenta bastante alta mil 80 dólares transacciones todas las demás pruebas aquí tenemos los magos del show le llamo yo aquí está los líderes principales de esta compañía como les digo usted lo van a ver en el pdf así que este vídeo no se puede denunciar porque no se puede observar bien pero ustedes en el pdf si van a mirar los nombres las personas hay líderes que a veces en su sano juicio pertenecen a estos negocios y al pertenecer a estos negocios pues no los hace cómplices definitivamente pero si hay líderes que se dejan convencer y que en su desconocimiento si deberían tratar de ponerse un poco más al margen cuando este tipo de negocios ellos no conocen la naturaleza o no pueden advertir de una pérdida eminente de los fondos vale aquí está el aseo aquí está el compañero del aseo es decir el top líder que estaba haciendo presentaciones todo el tiempo llamadas de poder presentaciones de negocio y aquí tenemos otro líder pues que obviamente él si es de esas formas que mencionamos que creen en el negocio y lo que hacen es invitar a su equipo a esta red pero pues creen en estas otras dos personas y terminan pues lastimosamente defraudando los fondos de los usuarios vale aquí tenemos las pruebas de no pago esto fue lo que sucedió aquí ya ellos están informando que por el tema del coronavirus detenían el tema de retiros e iban a hacer una reestructuración que esperaran que paciencia aquello y lo que comienza aquí ya es el tema de algo delicado que es la descarga de responsabilidad en los líderes abandonando los grupos estas personas abandonan los grupos ya no están en los grupos de discusión y dejan a los líderes encargados entonces le dicen a las personas que por favor se dirijan a su líder directo a sus upliners y esto pues me parece algo más deshonesto aún porque están incriminando a personas que creyeron en ellos que buscaron una oportunidad de inversión y que finalmente terminaron fue siendo embaucados por estas personas entonces aquí comienza también lo que es la cancelación de las cuentas podemos ver este aviso donde se notifica que no hay cuentas no hay saldos y es como la forma como ha caído esta compañía cancelando las cuentas cancelando los saldos y pues esto obviamente repercute en una cantidad de reclamos que no son respondidos y pues esto obviamente ya se sale de control y terminan es casi desapareciendo pero dejando los la web y los canales de redes sociales abiertos para por si alguien cae pues no cae nada malo un inversionista despistado que deposite y crean el negocio y termine dándose cuenta que no es lo que esperaba ni lo que pensaba sino que esto ya terminó la promesa inicial era duplicar en 180 días el dinero los retiros fueron bloqueados y ya tenían una penalización del 40% cuando recién comenzó este tema de retener de no permitir los retiros y esa penalización pues obviamente les quitaba prácticamente toda la ganancia y hasta parte de los capitales a las personas que estaban pues en el negocio hablemos de mil dólares llevabas ganados 200 y te iban a quitar 400 o sea que salías incluso perdiendo entonces muchos pues no quisieron retirar porque no les daba es decir se perdía dinero era una decisión difícil ahora quién sabe si esos retiros realmente se hacían no lo creo tampoco solo eran entretenciones distracciones para que las personas siguieran ahí respondiendo pero que ellos pudieran incautar más fondos o permitirse más recaudos mientras se iban definitivamente del panorama pues de los inversionistas aquí por ejemplo tenemos cuentas que muestran los saldos muestran los débitos y cuentas que no alcanzaron a retirar si no alcanzaron y aquí miren como le dicen tienen que contactarse con su upline directo y esto pues no me parece algo es algo demasiado injusto con los líderes que confiaron aquí y aquí también tenemos el plan de compensación y más pruebas de esos grupos donde ya ellos no están y aquí tenemos que el directo pagaba un 15% un segundo nivel directo pagaba también un 5% los 3 y 4 se desbloqueaban con más fondos en las cuentas 2.500, 5.000 y las cuentas que tenían más fondos también recibían un binario mayor el plan de carrera que siempre hemos criticado mucho acá en el canal ese iphone, esos macbook, lamborghinis, autos, cruceros, viajes todo eso son incentivos que finalmente muy pocos llegan a recibir de este tipo de compañías porque antes de llegar a esos lugares o tener estos premios las compañías están desapareciendo así que esos planes de carga les subimos un poco ya que no son nada sano para un negocio que se trata de inversión donde se necesita que el capital ingrese y al ingresar pues obviamente tenga un trabajo operativo que permita rendimientos y con esos rendimientos pagar a la comunidad cuando hay un plan de compensación tan agresivo, planes de carrera y demás todo puede desbaratarse así que muchos conocen estos riesgos, entran y tratan de salir lo más pronto posible o investigan lo mejor posible para tomar empresas que si den un rendimiento más sostenible que sean un poco más duraderas que esto pues obviamente siempre vamos a conocer de riesgos pero aquí el riesgo no era el negocio, no era el plan, era simplemente que las personas que estaban detrás tenían la intención de estafar directamente con un modelo de negocio falso o ficticio que hacía que esto se viera atractivo pero finalmente terminó en estafa así que yo en colaboración con estas personas son líderes que se han unido y ya hemos puesto un trabajo aquí, unos fondos destinados para toda esta investigación todo este trabajo de anunciar esto en YouTube, de generar información, de anunciarlo en otros canales por eso es importante que lo compartas y que comentes si estabas en la compañía, si no estabas si te contactaron, toda información es valiosa para que esta caja de comentarios de este video se convierta en ese espacio donde alguien que pueda tener incluso facultades en derecho o fórmulas para ubicar a estas personas puedan realizar esta labor y ayudar a las personas a que por lo menos se les responda por sus dineros o que estas personas dejen de estafar el objetivo es proteger a la comunidad y obviamente divulgar esto para que al máximo nos cuidemos como equipo, como familia y tengamos cada vez más argumentos y más información poderosa que nos evite perder los fondos que es lo que más buscamos en este canal así que muchísimas gracias por quedarte hasta el final, espero tus comentarios, espero ese like espero que lo compartas porque a muchos les puede salvar de no solo esta compañía sino de otras y de cruzar información por ahí, compañías nuevas, ver estos líderes en otros negocios, otros proyectos porque a veces incluso el silencio nos hace cómplices porque siguen ellos estafando y no hay la suficiente difusión para evitar todo esto así que te invito al grupo de Telegram también gratuito, puedes comentar acá este caso el canal donde va a estar toda esta información ya sin pixelar, todo completo lo puedes ver ya que Telegram no va a juzgar eso, no lo puede juzgar y pues Youtube tal vez si lo haga, entonces aquí no tenemos un argumento para que lo hagan entonces les invito a que se unan al canal, se suscriban para más noticias y a que vean en el link de la descripción esta información detallada muchísimas gracias por estar en el video y a pesar de esta mala pasada pues les deseo un resto de semana excelente y bendecido para todos y y y y y y y